Se generó toda una crisis en los retadores que costó la capitanía de Mario Ibarra, además a pedido a suyo, dijo que estaba cansado. Buenas noches, señores conductores. Buenas noches, jefe. Jefe. Ah, perdón. Hoy. ¿Cómo le ha dicho jefe? ¿Quién me ha dicho jefe? Piero le ha dicho jefe. Pero no se dice jefe, ¿no es aquella persona que manda? No, 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 señor Piero. A ver. Jefe. ¿De dónde saca usted? Yo soy jefe. Yo le digo jefe a las personas que mandan. O sea, falta que le... Usted cree que yo soy tonto, ¿verdad? No, a mi esposita, por ejemplo, le digo jefe. Entonces, si usted le dice jefe a los que mandan, yo le voy a decir rezo a los conductores. No. Sin ningún problema. Bueno. Feliz, ¿no? Yo feliz. Con tal de que no me diga reina madre. Pues yo no. Ni para todos. Ni para que usted también se le grave. Yo soy el tribunal. Ningún jefe. Quedó claro. Listo. Pero usted manda, ¿no? Es el tribunal. Yo no he dicho eso. Es el tribunal. Pero ese que... Señor, yo quiero. Perdón. Usted, ¿me está retando? No, no, no. Yo soy un conductor. Los retadores son ellos. Puedo ser más retadores. Uy, yo soy un conductor. Está cachoso. Está cachoso. No, pero... Chispa. No, pero... ¿Pero qué tiene que... Señor, yo quiero. Un ratito. Dígame. Usted. Hace martes. Hace martes. Usted no es el retador, señor. Usted es el conductor. Yo acabo de decir eso. Usted es el conductor de los retadores. Así es. O sea, no es un competidor más. Pero no me van a competir porque ayer he hecho papelón también, pues. Ya se cayó. Ya se cayó, ya. Y así lo quiero tener, todo el programa. Señores, hoy los retadores sí o sí tendrán nuevo capitán. Yo ya tengo mis posibles candidatos.